Muy buenos días compañeras y compañeros legisladores, agradezco al canal parlamentario del Congreso del Estado de Jalisco el que nos permita conectarnos este día con estas sesión de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, siendo las 12 horas con 28 minutos de este día miércoles 23 de noviembre con fundamento en lo dispuesto por los numerales 100, 108, 132A, 132B, 132E y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Vía telemática les doy la más cordial de las bienvenidas a la sexta sesión extraordinaria a distancia por medios digitales de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la 63ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Para continuar con el orden del día me permitiré hacer la toma de asistencia correspondiente. Diputada Yusara Elizabeth Canales González. Presente. Diputada Claudia García Hernández. Presente. Diputada Alejandra Yadans Valenzuela. Presente. Diputado Abel Hernández Márquez. Presente. Diputada Erika Ramírez Pérez. Y la de la voz Hortensia Noroña. Presente. Se da cuenta que se encuentran seis de los siete integrantes de esta comisión por lo que se declara quórum legal y se da inicio a esta sesión. Se da cuenta de que en tiempo y forma llegó la justificación de la diputada Marcela Padilla a esta mesa directiva por lo que se somete a su consideración el aprobar su justificante si tiene o si es por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada la justificación de asistencia de la diputada Marcela Padilla. Me permito dar lectura al orden del día que es lista de asistencia. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas. Número cuatro, discusión y en su caso aprobación del acuerdo interno que aprueba las conclusiones de la glosa del cuarto informe de gobierno del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Someto a su consideración dicha orden del día. Quien esté por la afirmativa se lo hace manifestando levantando la mano. Aprobada el orden del día. Para desahogar el tercer punto del orden del día consistente en la cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas, esta presidencia da cuenta de los oficios CPL guión mil dos guión sesenta y tres guión veintidós, suscrito por el secretario general del congreso, por el que remite el acuerdo legislativo mil dos guión sesenta y tres guión veintidós, relativo al acuerdo legislativo que establece las bases para la grosa del cuarto informe de gobierno del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y del oficio CR guión ochenta y cinco guión CPL guión cero cero cuatro guión sesenta y tres guión veintidós, suscrito por el coordinador de proceso legislativo, por el cual remite el cuatro informe de la gestión del gobernador constitucional del estado de Jalisco, mismo que se tienen por recibido y se ordena dar darle trámite en lo que la ley nos permite. Para desahogar el cuarto punto del orden, se pregunta a los integrantes si es de aprobarse dicho turno. Presidenta, buenas tardes, integro a la comisión, aprobado. Presidenta, perfecto. Se da cuenta de la de la asistencia de la diputada Marcela Padilla. Para desahogar el cuarto punto del orden del día consistente en discusión y en su caso, aprobación del acuerdo interno que aprueba las conclusiones de la glosa del cuarto informe de gobierno, les consulto si tienen alguna observación al documento que se les remitió por el medio digital correspondiente. No habiendo ninguna observación, se posee a su consideración el que tengan a bien dispensarnos la lectura del mismo. Quien esté por la afirmativa, sirva a manifestarlo levantando la mano. Aprobada la omisión de la lectura. En votación nominal, les consulto si tienen a bien que aprobemos dicho acuerdo, por lo que les solicitaría a la diputada Marcela Padilla, en su carácter de secretaria, pudiera levantar la votación correspondiente. Como le indica diputada presidenta, procedo a tomar el sentido de voto de manera respecto del acuerdo interno que aprueba las conclusiones de la glosa del cuarto informe de gobierno del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada. A favor. Diputada Yusara Elizabeth Canales González. A favor. Diputada Claudia García Hernández. A favor. Diputada Alejandra Margarita Yadans Valenzuela. A favor. Diputado Abel Hernández Márquez. A favor. Diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez. A favor. Y la de la voz Marcela Padilla de Anda. A favor. Le informo a diputada presidenta que se emitieron seis votos a favor, cero en abstención y cero votos en contra. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Con siete votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, se declara aprobado el acuerdo interno que aprueba las conclusiones de la glosa del cuarto informe de gobierno del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del estado de Jalisco y se ordena al órgano técnico remitirlo con las constancias de votación por oficio a la asamblea para los efectos legales correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta y cinco minutos de este día miércoles veintitrés de noviembre del veinte veintidós, concluyendo esta sexta sesión extraordinaria de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, agradeciéndoles a todos su presencia y por supuesto el apoyo al personal del canal del Congreso para que nuestro trabajo pueda ser enterado a todos y todos los calicienses. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en la sesión para entregar dichos resoluciones. Hasta luego. A rato. Gracias. Un buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.